¿Puedes ver o no puedes ver, chicos? ¿Se ve la pantalla? Muy bien, ante todo, gracias, chicos. Ante todo, muy buenos días. Les habla su profesor Carlos Colquio, en el tema de histogramas, tema muy importante. Y empezamos. Un histograma, bueno, en la estadística hay dos tipos de gráficos que tienes que entender. Un diagrama de barras para datos continuos. El primero es el histograma, te lo presento. Ahí está. Este es el diagrama llamado histograma, diagrama de barritas. Bueno, no se le llama diagrama de barras, se llama histograma, así a secas. El diagrama de barras son para datos discretos. Vamos a ver también. Pero ahí está, esto es. Y este es el diagrama escalonado. Profe, ¿por qué se llama diagrama escalonado? Porque es una escalerita, mira, fíjate. La, 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 escalerita. Listo, genial. Para el histograma, ¿no? Tienes que entender cómo, cómo, qué información te está brindando, ¿no? Por ejemplo, puede ser esto, el, las edades, puede ser las edades, puede ser, aunque 120 no llegaría. Ya. Que sea el piso. Ustedes pueden decir, oye, ¿cuántas personas pesan de 20 a 40? Tú dices acá, a 140. Te recomendaría de que, de que lo coloques ahí, arriba, ¿ya? Es un consejo de conejo. Muy bien. De 40 a 60, 120. De 60 a 80, 130. De 80 a 100, 180. Y de 100 a 120, 130. ¿Me estás entendiendo? Hay que tener mucho cuidado. Muy bien, porque a ver, muchos, yo te digo, a ver, ¿cuánto es la cantidad de datos que tiene? ¿Cuánto es el total de datos que tiene este histograma? A ver, ¿qué me dice? Repito, en menos de 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¿cuánto es el total de datos? ¿Cuánto es el total de datos? No voy a avanzar si no me dicen cuánto es el total de datos. Yo me estanco acá. Te empiezo a costar chistes, pero no avanzo. ¿600? 600, dice su compañero. ¿Los demás qué dicen? ¿Está bien o está mal? A ver, creo que habría más, ¿eh? Sí, 170. 700, 70. 700. 700. 700. 700. Sí, profesor, 700. Ya, claro, 180, 120, 300. 300, 260, 300, 400, 700. 700. Muchos de repente han contado lo que está acá. Y es lo que hicieron alguna vez en un examen de visión. Contaronlo acá. Y no les salió, ¿no? ¿Cuánto sería acá? A ver. A ver. No, estoy en droga, ¿no? 570. Y dijeron, el total de 170 porque suma acá. Pero te das cuenta que acá se repite doble vez. Hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, siempre coloquen arriba para que puedan tener mejor las cosas. Para que tengan una mejor visualización de las cosas, ¿ya? Entonces, de ahí parte, ¿no? De ahí para que hay 700 personas. O 700 datos. Ya, hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Ok. Vamos al diagrama escalonado. ¿Cuál es la diferencia con el diagrama escalonado? Primero, este es el diagrama de la frecuencia absoluta acumulada versus los intérvalos. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿cuántos tienen? ¿Cuántos datos hay de 0 a 30? Tú dices 6. Ya, al inicio está bien. Ya. De 30 a 60 habrá 18. ¿Tú qué dices? ¿Habrá 18 de 30 a 60? Mmm. La respuesta es no. No. Porque esto es un diagrama escalonado. Y lo que tienes que entender es que la suma de estos dos cuadrados tiene que darte 18. Pero que ella tiene 6. ¿Cuánto te falta? 12. Igual acá. La suma de estos tres cuadrados tiene que darte 64. Tú ya tienes 18. ¿Cuánto te falta? 64, 46. ¿Mejor entender o no? La suma de cada cuadrado tiene que darte esto. No es que esto sea esto. Hay que tener cuidado. Esa es una forma. Otra forma más rápida es decir, oye, profe, 6 menos 0, 6. Coloco 6. 18 menos 6, 12. Coloco 12. 64 menos 18, 46. Coloco 46. 84 menos 64 sería 20. Coloco 20. 100 menos 84 sería 16. Coloco 16. Coloco 16. Listo. ¿Se entendió? Preguntas. Esta es la gran diferencia entre histograma y diagrama escalonado. Preguntas. Ya. Ya. No hay más. Imagino que si has entendido. Ya. Muy bien. Ok. Entonces hacemos problemas. Dice dado el siguiente histograma de frecuencias, hallar la cantidad de personas que tienen entre 40 y 120. Bueno, lo que te había dicho. Colocas cada uno de los elementos. Esto es un histograma, por su caso. 120. ¿Qué es el problema anterior, no? 130. 130. 130 por acá. Y 180. Pero yo te puedo decir, oye, ¿cuántos tienen entre 40 y 120? Entonces, 40, pulsar, 40, pulsar, hasta 120. Y sumas, ¿no? Simplemente 40, 120, suma lo que está acá arriba. Serían 300, 160. 560. 560. 560. ¿Ya está? ¿Para qué más? No hay nada más que pensar. La cantidad de personas que tienen entre 25 y 85. 25, 85 y 42, 102. 25. Y 85, ¿no? Y 42 y 120. Ok. Vamos a hacer. Acá. Nos está pidiendo entre 45 y 85 primero, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? No. Tú dices, profe, me están pidiendo entre 45 y 85. Profesor lindo, precioso. 45. ¿Dónde están? Tú dices, más o menos. 45 está por acá. Está más o menos por acá. Y 85, Rick, estaría más o menos por acá, Rick. ¿Mejor entender o no? Ya está. Acá sería 45. Lo ubicas, ¿no? Me meto tu línea y sí decía, ya, por favor, me está pidiendo de 45 hasta 85, Rick. Ya está. Muy bien. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Qué hago? Ya, muy bien. Colocas, como ya te había dicho los datos, acá sería 140, acá sería 130, acá sería 120, acá sería 180, y acá sería 130. No se ha entendido, ¿no? Ya está. Muy bien. Guau, guau. Ya te digo. Oye, ¿sabes qué? ¿Y por qué ubicas este punto de acá, 45, 85? Primero, para tener un orden. Y segundo, para aplicar la técnica de proporciones. De 45 a 40, 45, ¿en cuánto aumentó? En 5, ya. De 45 a 60, ¿en cuánto aumentó? En 15, ya está. Sacas quinta 1. ¿280? Sacas quinta 3. No, la verdad que no lo he resuelto todavía, pero sí, lo voy a tener en mente, ya, 286. Ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces tú dices, propulsión de 1 a 3, o sea, se acaba el ISK. ¿Con qué feo, primón? Ya, un ojito nomás, ya. Si acaba el ISK, proporción de 1 a 3, ¿acá cuánto valdría? 3K. ¿Me estás entendiendo? Entonces, en total, ¿cuánto hay? 4K. Entonces tú dices, oye, ¿sabes qué? 4K. ¿A qué es igual? A 120. ¿Cuánto valdría acá, guau? ¿Cuánto valdría acá? Acá vale 30. ¿Te das cuenta? ¿Sí? ¿Está bien? Si acá vale 30, entonces sería 30 por 3, 90, ¿no? Entonces acá habrían 90 datos. Listo. Pero nos piden 85. ¿Haces lo mismo? De 80 a 85, ¿cuánto aumentó? Y de acá, ¿cuánto aumentó? Acá aumentó en 5. Y acá aumentó en 15. Lo mismo, profe. Ya, proporción de 1 a 3. Si acá valía A, ¿cuánto valdría acá? 3. Mentalmente ahora ya, 4A es igual a 180. ¿Cuánto valdría A? 45. 45. 45. Listo. ¿Cómo sería entonces el total de personas? Dímelo, dímelo. ¿Aquí está bien? A ver. 5, 5, 1, 3, 4K. Valdría 30. ¿Está bien, no? 90. ¿Cómo sería? Nos piden de 45. 85 sería... 265. 90 más 30 sería 220. 265, ¿no? Uy, entonces ha habido un error por ahí. Hay que chequear esto, ¿ya? Entonces sería 265, ¿cierto? Listo. Preguntas. ¿Se entendió o no se entendió? Dímelo en mi cara pelada. ¿Se me entendió o no se me entendió? Dímelo, Perú, dímelo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí se entendió. Ah, ya. Muy bien. Ok. El otro sería de 42. Ya eso yo te lo dejo para ti, ya. Hasta 120. Y creo que te piden el porcentaje. Pero quiero la cantidad de personas primero. ¿Te parece? A ver, ¿cómo sería? Dímelo en mi cara pelada, dímelo. Voy dibujando la restrita para aplicarnos mejor. Ya está. Ese corazón no piso tonto, ¿no? 548. Ese corazón no se enamoró. Para ella todo fue un vacilo. Ya. Sí, 548, profe. Ya, me imagino que lo han hecho de proporciones. Yo lo voy a... ¡No! Ahí la pantalla está rota. Ya. Entonces, ya, mentalmente, ya. Acá hay 120. Acá hay 130. Acá hay 130. Acá hay 180. Entonces, yo digo, 2 y 18. 1, 9. 1, 9. 10K es igual a 120. K valdría 12, 9. K es igual a 12. 108. Y sería acá 440, creo que. ¿No? 200, 260, 240, 548. Claro. Muy bien. Listo. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, preguntitas. Dímelo en mi carita, dímelo. No entendí, profe. Estoy en drogas. Tú dime, hermano. ¿Qué quieres? Ya. Muy bien. Ok. Ahora les voy a dejar su reto, Pokémon, ustedes. Ustedes. Ya. Repito. No quiero que hagan esto. Esto no. Esto no. Lo vamos a hacer conmigo el último. Quiero que me hagan cada uno. No. No hagas eso, pero hazme esto. Estos tres. ¿Ya? A ver. Te pongo tu música. A ver, vamos a buscar. Solo que no tengo doble pantalla, pues. Lo malo. No, ¿sabes qué? Mediante mi celular creo mejor, ¿ya? No. Empiecen, chicos, empiecen. Gracias. Al destino final, quiero la respuesta a ese minuto. 130, 85 y 155. El último es porcentaje. ¿Es por ciento? No, profe, no. No había leído bien. Ya, queda, queda. Ya, queda, queda. No. No,I million. Una, queda, queda. Ya, queda, queda. Ya, queda. Gracias. Ya, suficiente, next, next, ya, pasemos entonces a la solución, ¿ya? Ya, a ver, repito, no, mentalmente, ¿ya? Cantidad de personas que tienen entre 40 y 100 kilos, vamos a ver, entre 40 y 100 kilos, vamos a ver, sería 20, 40, 70. La primera sería 130, o estoy mal. Dímelo. Sí, 130. Dímelo, dímelo, 130. Sí. La primera está bien, 130. La segunda, cantidad de personas que tienen entre 30 y 90. 30, la mitad, 30 es la mitad, ¿ah? Cuando es la mitad, se divide en dos partes iguales. Si como 30 es la mitad, acá sería, y hay 10 acá, acá sería 5 y 5. O sea, lo parten en dos partes iguales, ¿no? Lo dividen en dos partes iguales, bueno. 90 estaría por acá. Y date cuenta que 90 también es la mitad. Entonces, como es la mitad, también lo dividen en dos partes iguales. Sería 35 y 35. Ya está. Ahora sí, simplemente suma, ¿no? Sería 40 a 100. De acuerdo, que sería 100. Sí, 100. 100, ¿no? Muy bien. Y el último sería, ¿cuánto es la cantidad de personas que tienen entre 45 y 120 kilos? Ya vamos a hacer acá, entre 45 y 120, ¿ya? Pero me piden en porcentaje. Al final me piden en porcentaje. Ya. 45 estaría por acá. Ahí está. Y 120 estaría por acá, ¿cierto? Ya, bueno. ¿Cómo hacer? Mentalmente, ¿ah? Acá es 20, acá es 40, acá es 70 y acá es 30. Bueno. De 45, ah, de 40 a 45 aumentó en 5. Y de 45 a 60 en 15. 5 y 15. Quinta, 1, quinta, 3. Proporción de 1 a 3. O sea, si acá vale K, acá valdría 3K. En total se abría 4K, es igual a 20K, valdría 5. 5 por 3, acá habría 15. Acá 20 y 40, porque de 100 a 120 aumentó en 20. De 120 a 160 y 40. 20 y 40, 20 a 1, 20 a 2. Proporción de 1 a 2. Acá es 20, acá es 40. Proporción de 1 a 2. Pues acá vale A. Acá vale 3A, ¿no? 4A, ¿estoy bien? A no 2A, o sea. Estoy en drogas, discúlpenme por favor. En drogas. Acá sería A y acá sería 2A. Perdón, I'm sorry for you. Listo. Sería 3A es igual a 30, valdría 10. Acá habría 10. ¿Cierto o no cierto? Cierto. ¿Cuánto habrían de 45 a 120? Sería 15. 110, 125, 135 sería. La cantidad de personas que entre 45 y 120 sería 135. Personas. Pero a mí me piden el porcentaje. Entonces dices, hayo el total de datos, sumo todo. Suma todo. Sería, a ver, en total cuánto habría. 30 más 30, 60, 170, ¿no? Tu N sería 170, ¿cierto? El total de datos es la suma de todo esto, o de todas estas barritas. 10 más 20 más 30 más 40 más 70, 170 es el total de datos. Entonces tú dices, si el total de datos equivale al 100%, al 100%, oye, ¿sabes qué? ¿Cuántos tengo acá? ¿Cuántos tengo acá? 135. ¿Cuánto equivale? Tú mismo, Rerick. Dímelo, Perú, dímelo. ¿Cuánto sería eso? 79,4. 79,4%. 79,4%. Muy bien, para de sufrir, ya está resuelto. ¿Preguntas? Dímelo en mi cara, preguntas. Pregúntame. No hay, creo. Ya, muy bien. Ahora, con el único novedoso, hacemos otro tipo de problema, que es el de grande escalada. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Qué no? Si se puede silenciar. No sé quién es, vamos a averiguar, ¿eh? ¿Quién será, pues? La verdad que no puedo ver. A ver, vamos a verlo. A ver, ¿alguien identifica al compañero o señorita que tiene su micrófono abierto? Ya sé, ya la descubrí. Era Fabricio. Ya te descubrí, Fabricio. Eras tú. Ya. Bueno, como sea. Ya está. Muy bien, diagrama acumulado. Ya te había dicho en la introducción de la clase que era un diagrama acumulado. Pero bueno, es esto, ¿no? Era el que te engañaba, ¿no? El que parecía que tú eras felicidad, pero al final te engañaba de una manera bien. Para un problema acumulado, se hace lo mismo que el histograma, solamente que hay que colocar los verdaderos valores acá en las barritas. Y te acuerdas que yo te enseñé cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? Decía 6 menos 0, 6. 18 menos 6, 2. 64 menos 18, 4, 6. Creo que ese es el problema que hicimos inclusive. 84 menos 64 es 20. Y 100 menos 84 sería 16. Para de sufrir. Y me dicen, a ver. Bueno, te dicen, esto es el número de piezas versus el costo. De 0 a 30 soles, ¿cuántos cuestan de ese valor? 6. Más o menos así va a ser. La cantidad de piezas que cuestan entre 60 y 150. 60 y 150. Uy, qué pichaga, profe. No sé, me da vergüenza resolverlo. A ver, hazlo. ¿Dónde saldría? Dime el número. 82. 82. 82. 82. No. La cantidad de piezas que cuestan entre 15 y 105 euros. Dímelo, Perú. Dímelo, dímelo, dímelo. Ya, 15. 15 es la mitad. 71. 71. 15 es la mitad, por lo tanto acá sería 3. 3 más. 105 estaría más o menos por acá. 105. Sería 15 y 5, por proporción de 1 a 3. 4K, 5. Acá sería 15. A ver, 46 más 12 sería 58. 58, 58 más de 61, 71. Está bien. 71. Muy bien. Y el porcentaje de piezas que cuestan entre 40 y 150 euros. Tendría que ubicar cuánto es 40. 40 estaría más o menos por acá, ¿no? 10 y 20. 1, 2. A, 3, A. No, estoy en drogas, siempre estoy en drogas. Sería 1, 2, ¿no? Sería A, 2, A, 3, A. Es igual a 12. A valdría 4. 8. Hasta 120, ¿no? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? 66, 74. O estoy en drogas, tú dime. Pero te piden porcentaje. ¿Cuánto es el total? El total es 74, 84. 74, ¿no? El total es 100. Oye, si 100 es el 100%. Ja, 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 ja. Qué vergüenza. Pero, ¿no sale 90? Sí, pero me sale 90. ¿Por qué sería 90? ¿Qué es lo que hiciste? Nos pide hasta 150. También encontrar el 100. Ah, ya, ya. Disculpen, 105, ¿ya? Ya, 105. Para no malograr mi respuesta. Pero ya, si fuera hasta 150, sería hasta acá. No, más fácil, ¿no? Ya. Pero hasta 105, a ver, ¿cuándo sería hasta 105? Sería, este, 74, ¿no? Eso me confirmas. No, sería 64. ¿64? Ay, sí, cierto. Estoy en drogas. ¿Fue 64? 64 sería, sí, discúlpame. No sé, mucho. Mucho frío. Deja la marihuana, profe. Sí, la marihuana. Justo ya pasa por un señor que estaba en el parque. ¿Qué olor para más feo? En serio, 64. 64. Pero no es el porcentaje, ¿no? Entonces, sería 8 más 15 sería... A ver, esperen. 8 más 15 sería 23. ¿Están seguros que es 64? ¿64? ¿69? 69. No, profe, sí, 64. Porque 105 sería la mitad de 90, 120. La mitad de 20 sería 10. Ajá. 10 más 54, 64. Se está confundiendo con ese 15 ahí, que es de 90 a 105 hay 15, pues. Sí, 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 sí. Claro, de 90 a 105 sería 15, ¿no? Y de 105 a 120 sería 15, también la mitad justito, la mitad. Claro, la mitad. Entonces, sería 10 y 10. Sería 10 y 10, ¿no? 10 y 10. Claro. ¿Ves? Hasta uno se puede bloquear un ratito. Ya, entonces sería... Claro, 28, 18 más 46 sería 64. Pues ahí sí estaría buen día. El error fue mío, lo admito. El error es mío. Me he confundido. De verdad que estaba pensando en el mendigo de día. Ya, muy bien, 64. En porcentaje sería, pues, 64%, ¿no? Porque el total de datos es 100. Si 100 es el 100%, 64 datos, ¿cuánto sería? No me digas, yo puedo. 64%. ¿Está bien? O te he confundido. ¿Eh? Carita, franquera. Carita, feliz. Listo. Muy bien. Ya. 10 y 41. Pasemos al siguiente tema, ¿ya? El polígono de frecuencias. ¿Qué es el polígono de frecuencias? Es una gráfica que se hace en el histograma. Por favor, eso hay que tenerlo claro. Más que el nombre, me interesa cómo puedes tú calcular o cómo puedes tú dibujar el polígono de frecuencias. ¿Ya? Te explico cómo dibujas el polígono de frecuencias. Mira, si yo tengo un histograma, como el que ves en la figura, ¿cómo yo grafico el diagrama de frecuencias? Lo que tienes que hacer es trazar la mitad de la barra, la parte superior, la mitad, la parte superior, la mitad, la parte superior, la mitad, la mitad de la barra, y unes los puntos. Suas, 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 suas. Y acá trazas hasta un punto que no importa dónde caiga, igual acá, no importa dónde caiga. O sea, no me importan estos puntos de acá, pero sí hay que tener clarito, clarito, clarito los puntos de arriba. Hay que tener clarito dónde se ubican en la mitad. Entonces, este polígono que acabas de dibujar se llama polígono de frecuencias. Entonces, a veces, a ti te van a dar, como este problema, ¿no? Te dice, oye, te ha dado el polígono de frecuencias. Entonces, tú dices, uy, ¿cómo resuelvo este problema? Entonces, tú tienes que recordar lo que se te enseñó. ¿Te importan estos puntos de acá? No. Me importan los puntos que están encima. Los de acá. Estos puntos de acá te importan. ¿Me estás entendiendo? Esos puntos de ahí me importan. Y esos puntos de encima son los puntos que, bueno, son la mitad de una barra, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dibujar hacia una barra justo acá. Entonces, yo tengo que ubicar una justo en la mitad, ¿no? Justo a esta, de 4 a 7 está encajando y es la mitad. De 7 a 10, también justo está encajando. Es la mitad de la barra, ¿no? De 10 a 13, la mitad de la barra. Entonces, eso es lo más importante para poder graficar el histograma, ¿no? Bueno. Y de 10 a 19, ¿no? Ahí está. Algo así. Ya está, mira. Lo de rojo es lo que te importa. Si quieres, coloca los valores. Acá sería 16, acá sería 22, acá sería 8, le colocas 8, acá sería 40, y acá sería 14. Y ya está. Y con eso trabajas tú tranquilamente. Dice, ¿qué tanto porcento de los alumnos tienen notas mayores iguales a 10, pero menores que 16? Entonces, te estás pidiendo de cuántos hay entre 10 y 16, ¿no? Entre 10, acá sería 10 y 16. Pero te piden porcentaje. En cantidad sería 40 más 8, 48. 48. Hay 48 personas que tienen entre 10 y 16. Oye, pero aquí te dicen el porcentaje. Entonces, tendrías que ver cuántos hay en total. Sumemos. 16 más 22 más 8 más 14 más 40. Entonces, yo agarro y digo 22 más 8 sería 30. 30. 16 más 14 sería 30. 60 más 40. ¡Ah, qué fácil, pero profe! El total de personas sería 100, que equivale al 100%. Rick, 48, ¿cuánto será? No me digas, yo puedo, yo puedo. Sería 48 por ciento. Te das cuenta. Y ahí está. Ahí está. Listo, preguntas. ¿Está claro o no está claro, profe? Estoy en drogas. Dímelo, dímelo, pero dímelo en mi cara. En mi cara. Dímelo, dímelo. No, coño. ¿Listo? ¿Sí o no? Alcoholcito, alcoholcito. Chicos, díganmelo en mi cara, por favor. Ya está. Ok. No hay dudas. Está claro como el chocolate. Ya. Ahora, vamos al diagrama escalonado. Imagínate que yo tengo un diagrama escalonado. Ya sabes que es una escaderita. Lo que vas a hacer, lo que vas a hacer, mi querida. ¿Alguien está con el micrófono abierto? El primer cuadrado, el primer puntito, después agarras el punto derecho superior, acá. Chispas. Punto derecho superior, que estaría por acá. Punto derecho superior, 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 superior. Unes los puntos. Y te va a salir una curva. ¿Cómo llamamos a esa curva? Esa curva se llama ojiva. Y la ojiva es propia del diagrama escalonado. Por favor, no te olvides. Es del que te engaña o de la que te engaña. La ojiva. Del diagrama escalonado. Entonces, muchas veces te van a poner este tipo de problemas, como acá, está acá. Descentrado al siguiente diagrama escalonado. ¿Qué tanto por ciento de las personas tienen un ingreso mayor e igual que 300, pero menores que 750? Mayores que 300, pero menores que 750. Entonces, tú dices, allá, mayores que 300. Bueno. Entonces, yo tengo que agarrar y decir, ¿cómo sería esto? Agarras el primer punto y lo completas con el punto superior. Ahí está. Se forma el primer cuadradito o rectángulo. Estos puntos de acá representan el lado derecho superior y los vas uniendo. Así. Así. Ahí está. Diagrama escalonado. ¿Te das cuenta? Pero, ¿te acuerdas tú que esto es algo que es engañoso, no? Acá le pones cero y dices, 42 menos cero, 42. Recuerda que en el escalonado hay que tener cuidado. 72 menos 42, 28. 178 menos 70 sería 108. No, 190 menos 78 sería 12. Y 250 menos 90 sería 60. Bueno, a ti te piden, ¿qué tanto por ciento? Te piden porcentaje otra vez. Te piden porcentaje otra vez. Dice, ¿qué tanto por ciento tienen entre 300 y menores que 750? Entonces, sería de 300 a 750. Entonces, sería todo esto de acá. Solamente esta parte de acá. Bueno, que en cantidad sería, pues, 108 más 12, 120, 148. Tendría que yo ver quién es el mayor, ¿no? El total de datos siempre es el último de acá. O el primerito de acá. 250. Entonces, digo, 250, pues, equivale al 100%, ¿no? Oye, Rick, tú que eres un monstruo, dime. 148, ¿cuánto equivaldrá? Bueno, regla de 3, ¿no? Pero lo... Ya, ¿cuánto sería? 59.2. Gracias. Tu respuesta sería 59,2%. Percento, ¿no? 59, pues, sería la A de alumno. Alumno Bryce. Listo. Muy bien, chicos. Si no hay dudas, ha sido un gusto señalarles el día de hoy. Nos vemos cuando. Nos vemos la siguiente, la siguiente semana. Cuídense, por favor. Un abrazo fraterno. No salgas de casa. Ya sabes que vivo al frente. Te voy a denunciar. No quiero denunciarte, por favor. Nos vemos, nos vemos, chicos. Se cuidan hasta la siguiente. Chao, chao. See you later. Dejamos de grabar, dejamos de grabar.